Y este martes fue el día que Marcos llegó a Salta como lo que es, el gran ganador de Gran Hermano 2022. Me parecía un ston, ¿no? Sí, un rockstar. Un rockstar, tranquilamente. En este caso podemos decir que Marcos fue profeta en su tierra. Y prepárense porque este es el tono de la secuencia que van a ver. Los gritos y voz. Los gritos y la multitud y los celulares, mire, ahí lo vemos. En este momento es el salteño más famoso del mundo, sí, ¿no? No creo que haya uno más famoso que él en este momento. En este momento, ¿no? Y bueno, el más esperado en Salta. Estas son imágenes del aeropuerto, de cuando él llegaba al lugar donde nació, donde la gente lo esperó. Claro, porque era su lugar y que la gente te abrace, te aclame. Fue con la perrita, ¿no? La perrita fue y se portó muy bien con todo el que estuvo en el avión, que ni siquiera ladró. Y después se la llevó su madre, Morita, sí. ¿Sabés a qué me hace acordar, Morita, Morita, cuando vine al país? ¿Me hace acordar la llegada de Marcos a Salta? Es más o menos eso. Claro, bueno, o sea, lo que decíamos recién, cuando llega un músico muy esperado, ¿no? Y el recorrido fue largo. ¿Me puedo meter un poco en la polémica, como si fuéramos en la casa de gran hermano? A ver, extrañas, extrañas, ¿no? Yo estaba pensando en lo que decías, Miguel. El salteño más famoso. Ahí, el chaqueño Palavecino. El chaqueño Palavecino, que es salteño, para que... Sí, pero es más famoso que el chaqueño. Ricky Maravilla, no. Ricky Maravilla. No está en su apogero. Bueno, en este momento, sí, creo que si le preguntás a la gente... Los nocheros podría ser otro. Perfecto. Se cortó el pelo, ¿vieron, no? Sí, pero poquito, ¿eh? Sí. La porra que tiene arriba. Lo que más quiero es ver a mis amigos, estar con mi familia, para vivir con ellos todo lo que fue lo que me está pasando. Eso decía Marcos cuando estaba ahí, donde lo vemos, arriba, hablando con los medios, mientras una caravana lo acompañaba a la primera parada, que ya le vamos a mostrar dónde fue y por qué quiso que fuera ahí. Tenía un arnés, ¿viste el arnés que estuvo en la espalda? Sí. ¿Quién no sueña, no? Con volver a su pueblo y que lo reciba con el autobomba. ¡Eh! Para pasear por ahí, estaría bueno. No, maravilloso. Es una salta que lo recibió con un poquito de lluvia, pero fíjate el hopo como lo tiene. Hay que tenerlo peinado, ¿eh? Sí, sí, sí. Maravilloso, Marcos. La dificultad y más ahí arriba, ¿no? Y bueno, la primera parada que él hizo fue la catedral. Él quería que la primera parada sea la catedral porque quería agradecerle al Señor y a la Virgen del Milagro todo esto que le está pasando. Y así lo esperaban. Ahora, este es como en la Ciudad de Buenos Aires, podría ser el obelisco. Claro, como un Messi en el obelisco, digamos. Exactamente. Es buena la comparación, exacto. Mirá, Marcos que no dejó de recibir el cañón. Ojo con los cables arriba, chicos, por favor. Ahí, Marcos. Oye, en la Selección, mirá, en la Francia, ¿te acordás? Casi descabezan a media Selección. Y este fue como un momento así muy sucio porque antes de salir tuvo unos problemitas que no encontraba el documento, después lo encontró, por suerte. Sí, igual es Marcos. Sí, el DNI. Yo creo que lo hacen subir igual. Es que es muy pancho, sí, sí. Disculpe, ¿me parece a mí o hay muchísima gente? Hay mucha, mucha gente. ¿Te lo habrá esperado, Marcos? ¿Pero qué es? Los quiero mucho, dice. ¿Qué? Se candidatea políticamente, pero es el gobernador en dos patadas. Sí, puede ser, ¿eh? Sí, no. Tranquilamente. ¿Por qué no? Mirá, custodia policial, caravana, el autobomba, Marcos, celebrando las mieles del reconocimiento de Salta. Qué lindo. Se lo merece, la verdad se lo merece. Nos cayó muy bien siempre. Desde que entró a la casa. Era un favorito desde la primera hora. Sí, tal cual, tal cual. Nunca una pelea, nunca una grieta. Bien, bien por Marcos. Bueno, se lo escucha más ahora fuera de la casa que dentro de la casa, ¿no? Sí. Y habló de toda la felicidad. Dijo todo el tiempo que no puede dejar agradecer todo lo que está pasando, lo feliz que se siente, que no lo puede creer, que quiere estar con su familia, con su gente. Y bueno, finalmente está, por suerte. ¿Volvió con su novia o no? No sé. No se sabe. Esas preguntas. Bueno, a mí me gusta saber eso, porque yo quiero que esté contenido. ¿Estás muy interesado? Bueno, no sabemos eso. Ya lo averiguaremos. Bueno, vale. ¡Marcos! La verdad que no puedo creer que haya tanta gente que haya venido a verme. Para mí es un sueño y no sé, es inexplicable el amor que siento por esta provincia, por la gente de acá. Es muy lindo, es muy lindo todo lo que me está pasando. Quiero pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, comer, actualizarme, que me cuenten qué es lo que pasaron todos estos meses. Morita, súper bien. Ahora se la llevó mi mamá en el auto. ¡Vamos! La verdad que súper bien, súper bien durmió la mayoría de la hora del vuelo y se despertó al último, así que no, súper bien, se portó súper bien. Ni un ladrido, así que, re bien. La verdad no puedo creer porque ver toda la gente acá que me vino a ver a pesar de la lluvia, a pesar del retraso, fue todo muy lindo y lo valoro muchísimo. Estoy súper emocionado y súper contento, súper contento.